¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Como habrán visto en el título del vídeo, vamos a hacerle la review a nuestra querida amiga Hulka. Bien, estamos en la cuenta de nuestro amigo Karma Kaslana. Es un crack totalmente, se le agradece muchísimo. Nos permitió hacer la review de esta woman, de Hulk también en Tier 3. Por ahí tengo un Hulk normal, nivel 60 con el traje. Quiero probarlo así, para hacerle la review al traje, por así decirlo, al uniforme. Y ya la review del Tier 3 la haremos en la cuenta de nuestro amigo Karma, el cual aquí lo tienen. Ahí está, un pequeño adelanto de lo que se viene. Ya está en Tier 3 con el traje, etc. Entonces, la review del Tier 3 como tal, o sea, de lo que representa el Tier 3 con su traje y toda la hueá. Será acá. También tengo a alguien que me ofreció a Abominación, que lo va a tener en unos días. O sea, que perfecto. No sé si fue el mismo, creo que no. Ah, bueno, sí, él lo va a tener, pero más adelante y luego ya, quizás más adelante, un día que no tengamos nada que hacer, pues con Abominación, el liderazgo y la potenciación. A ver, todo el potencial que tiene. Mientras tanto, esta no es la actualización de Hulk. La revisión, perdón, de Hulk, sino la revisión de Hulk. Hulk, que aquí está. Antes de comenzar cualquier prueba, vamos a ver qué tal está. Puesto 372, se le agradece muchísimo. Él gastó todo su recurso para la review, así que de verdad, muchísimas gracias a él. Vemos que de antemano tiene muchísima vida, el personaje 40.000 de vida. Tiene muchísima vida, tiene muy buen ataque. Vamos a ver la equipación. Pues en la equipación tenemos Uru que yo prácticamente le puse. Le gasté parte de su oro, así que sorry. Pero le puse no cuánto Uru ahí de índice crítico y daño crítico. Más que nada, porque en las estadísticas está bastante bien de recarga, bastante bien de ignorar defensa, casi al máximo. Entonces está bastante bien la equipación del personaje. Las habilidades, pues no la tiene subida, porque obviamente le falta ahora. La subió a las 5 y la 3, ahí la dejó. Vamos a ver qué tal están las habilidades. Primero la pasiva, que ya la habíamos visto en el otro video. Si se aplica a ti, aumenta todos los ataques y las defensas en un 15%. Todas las velocidades en un 5%. La probabilidad de crítico en un 10% y elimina incapacitación. El daño de la habilidad aumenta un 20% y el adicional en un 15%. Esa es la primera pasiva. Bueno, la pasiva de Tiel 2. En la primera habilidad tenemos simple y G 30% de daño de quemadura durante un segundo. Nada, wow. Puño despiadado. Patada voladora furiosa. Inflige 30% de daño de quemadura durante un segundo. También es lo mismo, no hace nada, wow. La habilidad número 3. Se aplica a ti, 20% de recuperación de la vida máxima. Wow. Super armadura. Todas las defensas más 15% durante 8 segundos. Bien. Probabilidad de un 100% de ser inmune a todo el daño durante 5 segundos. El ataque aumenta en un 15% con cada 1% de daño acumulado. Excelente. Acumula un 150% de daño auténtico excepto los estados de defensa y esquiva. El daño auténtico total acumulado no puede sobrepasar el 15% de la vida máxima. O sea, que este personaje tiene tanta vida y es por eso, porque dependiendo de la vida va a acumular más daño todavía. Así que no sé si hice bien poniéndole daño crítico e índice crítico, pero como quiero que haga más daño, pues ahí está. La habilidad número 4. Bueno, esa se llama provocación iracunda. La habilidad número 4 se llama rebanador rojo. Se aplica a enemigos, aturdimiento durante 3 segundos. Se aplica a ti, 80% de probabilidad de perforar con el efecto barrera durante 4 segundos. Bueno, no está mal. Y la habilidad número 5, erupción de espadas. Se aplica a enemigos, inflige 45% de daño de quemadura cada 1 segundo durante 3 segundos. Se aplica a ti, invencible durante 4 segundos, más 20% de aumento en todos los ataques durante 10 segundos. La pasiva número 1. Se aplica a todos los aliados, perdón, un 30% de aumento de la vida máxima, o del OPG, como lo quieras decir. Y todo el daño se reduce en un 10%. El liderazgo se aplica a aliados, aumenta el daño de fuego en 65% y 25% de aumento de la vida máxima. O sea, que este 25% más este 30%, uy, 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 un 55% de aumento de la vida. Con razón tiene tanta vida. Muy eso se potencia sola la vida, pero mucho que sea la potencia. Allí están las habilidades. El puesto de tipo 0, pues no tiene potencial. Turbo, faltan algunos, faltan los ISO obviamente subirlo. Está ahí más o menos a medias, pero obviamente que de verdad más de ahí no se le puede pedir. Muchas gracias, bro. Pero en el obelisco tiene daño de fuego y un 160% aumento del daño, lo cual está bien traje, pues no tiene traje. Ese es el personaje como tal. La cuenta de karma está así, la revisamos, de hecho. Esos son los cromos de él. Esos son los efectos. No está nada, 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 pero que nada mal. Así que vamos a comenzar con la primera prueba, como siempre. Dimensión, misión dimensional, perdón. Estoy grabando en el Blue Stacks. Recuerden que la 15 es para 2.5 Tier 3. La fase 13 es la que utilizo para los personajes que son nivel 60, 70, pero que no tienen Tier 2.5 ni Tier 3. Si se pasa esta fase, pues el personaje está bastante hardcore, o sea, a nivel automático. Perdón si se congela o algo por el estilo, entro a otras cuentas que no sea la mía en el Blue Stacks, ya que como para uso personal utilizo el Memo, pues prefiero hacerlo así. Que este se quede como el Blue Stacks para únicamente review de personajes, etc. En otras cuentas, o entregar premios. Que no sé si en este video o en el próximo vean la entrega de premios ya por fin del pack de Gen X, que creo que no vamos a ponerlo de acuerdo. Fernando y yo que tenemos días en eso. No he podido hacer nada. Hasta el momento veo que va bien, le esquivan muchos ataques, pero es por el nivel. Recuerden que esto es una misión bastante difícil. La fase 13 ya son para personajes nivel 70. Por eso le esquivan tanto, por el nivel más que nada. Esos son enemigos, si no me equivoco, nivel 62, 64. Y el nivel influye en la cantidad de Ignorar Esquiv y toda esa web. Si tuviera por ejemplo un CTP de energía, que le da Ignorar Esquiva, pues se lo pasaría por la B. Porque él sí tiene una B, de hecho. Pero no, se cura mucho. Fíjense que le han bajado la vida varias veces ya, a un poco menos, un poco más de la mitad, perdón. Bueno, menos de la mitad sería. Y aún así se vuelve y se cura. Hace mucho daño, tiene muy buen kit de habilidades. Así que el personaje, según lo que yo estoy viendo, está bastante bueno. Para PVE, bueno, habría que verlo. Porque las pruebas que he visto hasta el momento, dan buenos resultados tanto en PVE como en PVE. Lo único es que es un poco lenta. Las habilidades y todo eso, y esa cosa del town que hace. Esa habilidad es rápida para pasar pisos, pero ese town le hace perder mucho tiempo. Aunque acumule el daño, y al acumular el daño, obviamente, termina siendo más daño. O sea que la habilidad número 3 es para eso mismo, acumular el daño. Y ya la habilidad número 5 para potenciarse y, bueno, romper madre. Luego la habilidad número 4. O sea que la rotación hasta el momento que puedo así intuir sería la habilidad número 3. Luego la número 5 y por último la número 4. Después la 2 y la 1, pero para rellenar y así sucesivamente. Sé que me estoy adelantando, pero cuando a este personaje le metan un tier 2.5 o un tier 3 va a estar rotísima. Porque ya de por sí está bastante, bastante buena. Si es que algún día se lo meten. Yenavir se queda como un She-Hulk, que tiene no sé cuántos años en el juego. Y lo único que saben hacerle es volverla a Broly. Y sigue siendo la misma cosa de siempre. Pero eso habrá que verlo también en una review. Hasta el momento nadie ha querido, o nadie me ha hablado de She-Hulk. Me ha hablado hasta de She-Hulk, pero no de She-Hulk. Si alguien la quiere prestar, todavía no tengo a nadie que me la quiera prestar. Tengo a Abominación. Listo. Tengo a All Tier 3 y Sin Tier 3. Listo. Tengo a She-Hulk, que ahora la están viendo. Y... ¿Y qué más? Y creo que ya. Me falta Julka y me falta She-Hulk. Que creo que son todos los de la actualización. O toda la novedad en sí de la actualización. También en lo que ella le da la gana, que ya esto está demasiado. Ella mira, si acaso se lo pasa, va a ser dentro de no sé cuántos minutos. Digamos que se lo pasa, por favor. Por favor. Se lo pasa, ya. Digamos que se lo pasa. Pero va a durar dos días ahí. Por cierto, algo que vi por ahí, parece que se ha filtrado. En Reddit lo pusieron. Se ha filtrado el Tier 3 de nuestro amigo Odín. Parece que el nombre que le van a dar al Tier 3 de Odín sería el padre de todo. Sería la traducción en español. O sea, el padre de todo, prácticamente. Este es el nuevo uniforme. Que ya de por sí está filtrado, por así decirlo. Se estima que a mediados de este mes salga alguna actualización de Asgard. Que ojalá. Y le den, qué sé yo, el potencial a Ela. Que tanto he pedido desde la actualización de Estilo del Surfer. Que ya actualicen a la Ela. Por fin. Por favor. Por favor. Por favor. Un traje a Ela tampoco sería nada malo. Y muchos preguntan que en qué quedó lo de el Red Hulk. Pues si sale Red Hulk, probablemente no salga con 2.5 ni Tier 3. Y si sale con algo así, sería 2.5. Porque 2 Tier 3, o sea, 3 Tier 3 de golpe no te lo van a meter. O sea, no te van a poner a ti Tier 3 de Hulk, Tier 3 de Red Hulk, Tier 3 de Odín. O sea, no. Por lo tanto, entonces, yo diría, sinceramente, que si sale Red Hulk, será, digamos, que dentro de 1 o 2 semanas máximo. Y no tendrá nada nuevo, sino el 2.5 máximo. No puede ser Tier 3. Y si sale con el Tier 3, ya eso es el colmo. Porque entonces en el Marvel lo que quiere es que tú gastes bastante dinero. Pero en qué sé yo, no sé, sería demasiado. Y también me da mala espina porque fíjense que todo esto te da muchos fragmentos. Entonces, como que te están preparando para que gastes 1.600 fragmentos nuevamente en poco tiempo. Ya Silver Surfer fue hace menos de un mes. Y ya miren cómo quizás venga otro. Pero de igual forma. Hoy me están llegando mensajes. Lo voy a quitar. Bien. Por cierto, esto también, algo que voy a... Perdónenme que la review es para eso. Para Chiholky. Miren lo que estoy. Esto se reseteó. Para el que no se ha enterado. Este men ya lo cobró. Y este no. Miren, fíjense que dice primera finalización. Obviamente ya lo pasó. De hecho, él la tiene hasta el 39. Pero se reseteó. Así que aprovechen y háganlo. Aprovechen el bug. No es un bug, pero aprovechenlo. En fin. Entonces, misión dimensional digamos que se lo pasa. Pero dura dos años. Vámonos a jefe mundial. En donde más bien le iría sería en medianoche. Como es un nivel 60, lo voy a probar en una fase 25. Ya que no está súper mega potenciada. Aunque la voy a potenciar muy bien. Así que nivel fase 30. La voy a potenciar muy, muy bien. Ya, es jodiendo. ¿Para qué? Ya, para qué quita Ghost Panther. Joder. Bueno, ok. Te voy a poner a ti. Au. Te quito a ti. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Crecen. Crecen estaría bien. Ella misma hace potencia. Entonces, vamos a hacerlo así. Ella hace potencia. Ella sola hace potencia. Con un 65% aumento del daño de fuego. O sea, es un 65% más de daño cuando ataque. Ahí está. Está súper potenciada, literalmente. No voy a querer strikers. Y comenzar entrenamiento. Bien. Vamos a ver qué tal está el personaje, sinceramente. En jefe mundial. A BX y eso. Vi por ahí que hace un millón y pico. No sé. O algo así con un CTP de ira. Pero no. Yo no soy muy de A BX. Entonces dijimos que la habilidad número 3, por ejemplo. Es absorber el daño. Luego utilizamos la 5. Cuando cae, utilizamos la 4. Bien. La 3. Absorber el daño. Luego la 5. Esto no hay rotación todavía. Por cierto. Para que no. No quiero que personas se vayan a quejar. Porque vi por ahí que el pobre Sid Marcus. Sid Marcus, perdón. Hubo uno que le puso de todo. Porque él es un manco. Porque esa rotación no está bien implicada. Que no sé qué hueá. Pero bro. Recién salió la actualización. No hay ninguna rotación definida. Eso es darle cabezazos al juego. Y ver lo que sale. No me vengas tú con tu flamería rara. Cosas así. Gracias a Dios que yo sinceramente. Yo no sé si es que mi comunidad es la mejor de todo el mundo. Y perdóname Sid Marcus. Pero a mí no me salen subnormales así. Y perdóname si el que dijo todo eso. Lo está viendo este video. Pero bro. O sea. No ha salido bien el personaje ni siquiera. Él lo estaba probando en la beta. Y ya tú estabas quejándote. Porque no había una rotación. Porque no estaba diciendo bien la rotación. ¿Qué rotación? Si no existe. Si no existe. Y lo mismo pasa con esta review. O sea. Yo no tengo una rotación. Incluso le pedí una a Lobo. Ya el personaje hace mucho daño de hecho. Hablando. Yo me fui de la review. Pero nada. El personaje hace mucho daño. Yo diría que la 3 para que absorba el daño. Luego la 5. Que él se potencia. Y bastante bien que se potencia. La 4 hace bastante daño también. Ahí te la van a matar. Ahí te la van. Aguanta mucho el personaje. En realidad vimos que se pasa esto súper fácil. Y se lo hubiese pasado más fácil si yo no me hubiese puesto a hablar. Vamos a ver. Vamos a ponernos serio. Vamos a hacer la review bien. Ella no muere. Y la voy a hacer. Bueno. La fase más alta que tiene 31. Vamos a hacer la fase 31. Porque está muy bien potenciada. Recuerden que en una fase 31. Un personaje nivel 60. No es tier 2. No es que tenga la equipación más rota de todo el mundo. Vamos a ver sin striker ni nada. O sea. Lo que tiene es por el potenci... Bueno. Joder. Dije vamos a ponernos serio. Y mira lo que hago. Por favor. Stop. 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 Ah. Buena esquiva. Joder. ¿Qué tiene ira este personaje? No. No tiene ira. Ah. ¿Pero por qué hago eso? Mira eso. Tire mal incluso a la secuencia de ataques. Pero guardé. Tiro la 4. Tiro la 3. Se pone el... La acumulación del daño. Tiro la 5 de nuevo. Tiro la 4. Tiro la 3. Y así sucesivamente. Hasta que ya saben. No es nada fuera del otro mundo. Es simplemente dar cabezazos. Que es lo único que podemos hacer por ahora. Dar cabezazos. Y nada. Repitiéndolo. De verdad. Muchísimas gracias a la comunidad. Muchas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal. Ya somos mil y pico. Ya casi mil cien. Y no nos falta nada para las 4.000 horas de reproducción que pide nuestro amigo YouTube. Muchísimas gracias de verdad. Por todo, 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 todo su apoyo. Y sobre todo por lo que ya mencioné. Que de verdad. Yo no tengo gente aquí que viene a flamear. Ni tirar, ni levantar arena, ni nada. Y muchas veces. Aunque uno diga. Bueno, yo estoy dando mi opinión. Aún así la gente no entiende que es tu opinión. Y no la respeta. Pero en mi opinión normalmente siempre la respetan. En los comentarios los que yo puedo ver una persona que diga. No, no, esto. ¿What? ¿Medianoche? ¿Eh? ¿What? Eh, bueno. Esa prueba estuvo un poquito rara. Yo no sé qué hizo medianoche próxima, pero... ¿Lol? Me está bajando un montón de vida. ¿Por qué? En la primera prueba no me bajó nada de vida. Ahora me está bajando un montón de vida. No entiendo. Yo no entiendo. Y me deletió de un solo golpe. Me mató a la... Quítate del medio. Bueno. Hay que esperar que ya termine esa animación para que se cubra. Si la hacen, si la cancelan y están bajo de vidas. GG. De vidas. LOL. De vidas. Y le cancelan demasiado las 5. Joder. Yo repito. Yo no soy un pro ni nada. Tranquilo. Estoy solamente viendo el daño. Y es bastante alto, por cierto. Muy buen daño, de verdad. Estoy tratando de ver en el menor tiempo en el que... Con la equipación y todo lo que tiene. Se lo pueda pasar. La fase 31. Y no me está dejando la montaiguita a medianoche. Próximo. Joder. Medianoche, por favor. Termina, termina, termina. Ya, por favor. Olvídate, 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 olvídate. Al final como que coge... Oh my god. Vamos, vamos. Voy a... No, no voy a morir. No voy a morir. Ella tiene muy buen aim frame, por cierto. También. Mucho aim frame. Bien. Ahí metió. Se activó el proc y toda la hueá. Y... Mátala. No, 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 no. Me la van a matar, me la van a matar. Qué mal, que ya al final viene medianoche y hace 37 ataques de rayo y... Cosa que es el que caen del cielo. Ya. Me viene el número 5 y mueres. Se activó el proc incluso. No, pero qué. Pero por qué le bajo tan poco. ¡Mira! No puede ser. GG, ya. Ella se lo pasa. Yo porque me confié. Pero WTF. Le da un hit y la mate. Como que medianoche ahora acumula el daño. ¿Qué es lo que pasa? En fin. En jefe mundial salió más o menos. Más o menos. Lo que habría que probarla sería aquí en... Batalla de lanza extrema. A ver cuánto puntaje hace. Voy a ver cómo la potencia. 60%. No mejor sería ella. Ya que eso es un 65%. O crecen. Bueno, vamos a poner a crecen. Y Valkyria no está en tier 2. Valkyria hubiese estado en tier 2 y la potencio súper bien. Pero vamos a ponerla así. A ver qué tal hacen. El probably de agua no está en tier 2. No está en tier 2. No está en tier 3. No está en tier 2 y la potencio merece parla. En tier 3, uno está en tier 2. No está en tier 3, un muy Witchcraft. No está en tier 2. Entonces lo haría difícil de hablar. ¡Suscríbete! 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 Así que si tenías duda de comprártelo o no, cómpratela Que de verdad vale muchísimo la pena Así que nada chicos Y si no es comprarla ni siquiera Es esperar a que te salga acá Que te salga acá Aunque creo que ya la reclamó Ok, ya la reclamó, le dio un vale y un mega vale Pues lo mismo, tú puedes tener un vale, un mega vale Y subirla ya a Tierdo Ni siquiera tienes que invertirle dinero real al juego Para tener al personaje al 100% Bueno, al Tierdo por lo menos Así que nada chicos Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Si te gustó deja tu like Comenta, suscríbete y activa la campanita Para que te avise YouTube de cuando subamos video Así que nada Nos vemos en el próximo video Bye bye Bueno, no sé a qué se lo va a añadir A qué video se lo vaya a añadir Pero luego de 5500 intentos Ya estoy dentro de la cuenta de Pfeiffer 5F Que fue el ganador del pack de Gen X Que estábamos sorteando Así que vamos a hacer la compra En vivo y en directo Donde está Pack Hotder Se fue Voy a buscarlo por acá Beneficios diarios Ahí está Ese es el pack de Gen X Vamos a comprarlo Ponemos la pantalla de carga Le doy a comprar Me está preguntando que si estoy de acuerdo con la compra Le voy a decir Que sí Ahí está Y listo Ups, perdón Puse algo que no era Ahí está Nuevamente Pero me está No, gracias En fin Ya ahí está Los puntos delante Delante Aumentaron bastante Se ha comprado correctamente Consigue 20 Gen X Todos los días El mes ni siquiera era Vip 1 Así que felicidades Crack Ya eres Vip 1 Ahí está En la cuenta de Firefair Así que nada Gracias a Firefair Por haber participado Y Enhorabuena Ya tienes un pack de Gen X Que te va a ayudar bastante Aquí está en tu buzón Para que lo Reclames Así que nada No sé si esto lo voy a poner Al principio del video Al después del video O lo que sea Pero ya Ahí los dejo Chao Chau Chau